La pregonera, la pregonera llegó a contarles la historia que no supe sucedió. Y así acerca el bicentenario, ya van pasando doscientos años. ¿Quién supe el primer grito de libertad? ¿Quién supe? ¿Quién supe el primer grito de libertad? Y así nació el supe. Y espero que, como no tengo guitarra, me acompañen con las palmas. Hace mucho tiempo algo sucedió. Hace mucho tiempo algo sucedió. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Supe se llamaba y un gran bañe fue. Supe se llamaba y un gran bañe fue. Con la agricultura, una nadella también. Con la agricultura, una nadella también. Hasta que un día, algo malo pasó. Hasta que un día, algo malo pasó. Un gran bañe fue. Un gran bañe fue. Un gran bañe fue. Un gran bañe fue. Ha este enorme bañe fue. Fin de令auft remar. Laura Rodríguez, Francisco Vidal Enricardina, la negra, la rosa, grande, sin verdad Pisa su chilla, Laura Rodríguez, Francisco Vidal Enricardina, la negra, la rosa, grande, sin verdad Así nació mi super, y orgulloso estoy Así nació mi super, y orgulloso estoy Y aunque muy pequeñito soy, siempre daré lo mejor Mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación Para que mi querido super, siempre sea el mejor Para que mi querido super, siempre sea el mejor Es una canción que yo como que tengo un corazón campiñero He trabajado ahí siete años Y producto de mi trabajo, de mi labor pedagógica Son estas canciones, sobre la historia de SUPE Bueno, pero SUPE también tiene algo muy valioso Que es para todos nosotros, los de Barranca Para todos nosotros que somos peruanos Y también para la humanidad ¿Qué cosa es? Caral Entonces para usted, mucho cariño En SUPE nació Caral Vengo de un lugar Donde nació la primera civilización Caral Ellos fueron los primeros músicos en el Perú Sigamos ejemplo Y a través de la música Demos a conocer esta gran cultura Y lo orgullosos que nos sentimos de ella Porque nadie puede amar, valorar y preservar Lo que hoy somos En un lugar Al norte del Perú En un lugar Al norte del Perú Una gran civilización surgió Surgió A ver las palmas En el baile de SUPE Y nació Caral En el baile de SUPE Y nació Caral La ciudad sagrada Una de América La ciudad sagrada Una de América Cinco mil años De historia dormida Cinco mil años De historia dormida Despertada por Ruggiadi Que la volvió a la vida Despertada por Ruggiadi Que la volvió a la vida Rodeada de Cumbres rocosas En un verde valle de Andorra En un cálido desierto En ese valle Caral Lo decía Una gran cultura Agro pesquera Una gran cultura Agro pesquera Grandes, grandes Grandes en la música Grandes, grandes Grandes en la música Grandes en la música En caral se encontraron Flautas, travesas En caral se encontraron Flautas, travesas Un equipo y pirámides Fueron descubiertas Un equipo y pirámides Fueron descubiertas Orgullosa me siento De mi tierra del sol Orgullosa me siento De mi tierra del sol De mis raíces freincas Orgullosa estoy De mis raíces freincas Orgullosa estoy ¿Quién podía imaginar Que la historia Iba a cambiar? Y por eso Con mucho orgullo digo En sube Nació Caral Ciudad sagrada Pueblo pacífico Ciudad sagrada Pueblo pacífico Caral, caral En superación Caral, caral, caral Cuna de América Caral, caral Caral, caral En superación Caral, caral, caral Cuna De América Caral Не dato Caral, caral Día Cuna de América Caral Accesse Cuna de América Cuna de América Caral